Ah, y debo hablar de Lobo, que en esta película interpreta a la muerte. Para mí, es el mejor villano de la franquicia de Shrek. Es atemorizante, si es un villano a qué temer. Tanto que hasta el gato cada vez que lo veía, se le erizaban los pelos. Sentía el verdadero terror. En cada escena en la que salía, sonaba un silbidito para que te atemorizaras con tan solo escucharlo. De hecho, sí sentí algo cuando escuchaba esos silbidos. ¡Suscríbete al canal!